Buenos días, iniciamos la rueda de prensa. Hoy me acompaña la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. Como ustedes saben, ya estamos en el día 28, en el 28º día de la declaración del estado de alarma. Como siempre, les quiero saludar a todos, quiero mandar un afectuoso saludo a todas aquellas personas que han tenido fallecidos en sus familias y en sus personas muy cercanas, darles a todos el pésame y decir algo, yo creo que de una manera contundente, esto es un trabajo de todos nosotros. Si conseguimos la cuarentena social, conseguiremos tener menos casos. Juntos lo podemos conseguir y se lo debemos. ¿A quién se lo debemos? Se lo debemos a todas aquellas pacientes y personas que han fallecido en soledad, a todas nuestras personas mayores que han fallecido en soledad, a los profesionales que han fallecido por este motivo, a todas las personas que están ingresadas y están con una carga de sufrimiento importante, a todos los profesionales que están trabajando de manera denodada en todos nuestros dispositivos, tanto atención primaria como emergencias, como en hospitales y en estos días especialmente en las UCIs. Tenemos que trabajar juntos. Es una labor de todos. Todos unidos lo podremos hacer. Pero evidentemente, si salimos a la calle, si no hacemos cuarentena social, si rompemos el confinamiento, podemos tener un repunte. Y va a ser muy difícil para todos nosotros sobreponernos a ese repunte. Los casos confirmados en España han sido 161.852, 59.109 altas y 16.353 fallecidos. El número de casos en Castilla y León tenemos 11.543 casos, de ellos 441 casos nuevos en las últimas 24 horas. El ritmo de crecimiento de casos nuevos sigue bajando. Ayer, de un 5,5%, hoy a un 3,4%. Pero seguimos teniendo nuevos casos. También quiero aclarar que muchos de los nuevos casos pueden ser porque estamos extendiendo tanto las pruebas de anticuerpos totales, como de anticuerpos IgG y IgM, como de PCR en nuestros dispositivos y, por lo tanto, vamos a tener más casos. Los casos, como decía, se reparten de la siguiente manera. Ávila, 897 casos con 38 nuevos en las últimas 24 horas. Burgos, 1.170 con 44 nuevos. León, 1.538 con 25 nuevos. Valencia, 605 con 13 nuevos. Salamanca, 2.115 con 64 nuevos. Segovia, 1.760 con 88 nuevos. Soria, 927 con 29 nuevos. Valladolid, 2.123 con 138 nuevos. Zamora, 408 con 2 nuevos. El COVID-19, como ustedes saben, es una enfermedad de declaración obligatoria urgente y, por lo tanto, hay un sistema de registro que nos parece muy importante, que es el registro de Medora en el que los médicos de familia declaran los casos, tanto los confirmados como los sospechosos, y tanto si tienen enfermedad leve como si tienen enfermedad moderada o grave. Esto es importante porque es un registro que probablemente se acerque más a la realidad y a la incidencia que realmente tenemos en la comunidad. Estos casos son 40.540. La incidencia en este registro vemos que está teniendo una ralentización, pero sigo insistiendo, seguimos teniendo casos nuevos todos los días. De hecho, el lunes tuvimos 1.600 casos, el martes 1.200, el miércoles 1.100, el jueves 836, pero el viernes tenemos 942 casos. Con lo cual, no estoy diciendo casos cero. Hasta que no digamos casos cero y lo estemos diciendo durante unos días, esto no nos podemos relajar de ninguna de las maneras. Tenemos que seguir haciendo contención y la única manera de hacerlo, la mejor manera de hacerlo, es la cuarentena social. En cuanto a los casos hospitalizados, tenemos 1.947 casos hospitalizados que suponen un 5,6% del total. De ellos, 1.624 están en planta. Se mantienen en situación estable. Entre los diagnosticados en los hospitales y las altas hospitalarias, tenemos un balance negativo de menos 113 casos. Esto es también un dato interesante. Las personas que están en tratamiento antiviral, hemos aumentado en 41 personas en las últimas 24 horas y hemos tratado en total durante todos estos días a 4.885 personas. Los casos en la UCI son 323 casos. En UCI, cuatro de ellos han sido confirmados en las últimas 24 horas y suponen el 16,6% del total de hospitalizados. Hay cuatro pacientes menos en UCI que ayer. Fallecidos en los hospitales, en las últimas 24 horas han fallecido 41 personas. En estas semanas han fallecido un total en los hospitales de 4.885 personas. En altas, en las últimas 24 horas, hemos dado 253 altas y en total ascienden a 4.010 altas. El personal aislado son 1.923 profesionales que han dado positivos. Ya se han reincorporado 482 profesionales y tienen todos los datos provincializados en el portal de la Junta de Castilla y León. Las pruebas realizadas, pruebas totales hasta el momento, 41.362. Son 5.267 más que ayer. Ayer teníamos 36.095 y esto se explica por que estamos extendiendo no solamente las PCRs, que vamos a buen ritmo, sino que estamos haciendo pruebas de anticuerpos. Y las pruebas de anticuerpos totales han sido 2.930 y un 14% de ellas han sido positivas. La ocupación media en nuestros hospitales se mantiene igual en un 69% y la ocupación en las suicidas extendidas en un 70%. Todos los datos, vuelvo a insistir también en este tema, están actualizados en el portal de la Junta de Castilla y León sobre COVID-19. Ayer, por la tarde, el Ministerio de Sanidad anunció que el lunes volvería a la actividad un importante número de personas y que para ello se iban a proporcionar unas mascarillas, que son denominadas higiénicas, facilitándolo a los ciudadanos en estaciones de cercanía y en metro. Desde luego, a nosotros no nos consta que haya llegado una explicación técnica sobre qué son estas mascarillas higiénicas, a quién se las tenemos que dar, qué protocolo se va a utilizar. El Ministerio nos dice que son las recomendaciones del Centro Europeo de Control de Enfermedades las que hablan de estas mascarillas. Nosotros, evidentemente, nos parece, y esta postura ha sido mantenida por el Gobierno de Castilla y León y está siendo mantenida por muchas comunidades autónomas y está siendo mantenida por muchos profesionales, cargos directivos, cargos políticos, en los que se está diciendo que no hay acuerdo con la incorporación de esta población el lunes. Evidentemente, lo etiquetemos como lo etiquetemos, es una desescalada y no estamos epidemiológicamente ahora mismo en situación de reincorporar a personas en su trabajo e incrementar el contacto entre personas. Desde luego, nuestra postura es clara. Nosotros creemos que todavía no estamos en una situación en la que podamos levantar la mano en el confinamiento. Y lo que queremos aclarar es que el director de la Organización Mundial de la Salud ayer hacía declaraciones a este respecto. Decía que no se levantara ninguna medida de confinamiento que tenemos en la actualidad porque podemos incrementar el riesgo. Si incrementamos el riesgo y hay más contagios, habrá más infectados, habrá más muertes y probablemente el sistema sanitario entre otra vez en una situación de estrés importante y esperemos que no dé colapso. Por lo tanto, para nosotros es muy importante hacer este recordatorio. En cuanto al tema de las mascarillas, queremos recordar que lo que dice, lo que ha publicado el Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades el día 8 de abril, sus conclusiones y recomendaciones son las siguientes. El uso de mascarilla generalizada puede servir, pero se desconoce en qué cantidad su uso generalizado puede ayudar a disminuir la transmisión. Su uso se puede recomendar cuando se visita en lugares concurridos, tiendas, transporte público. Estas mascarillas pueden ser de materiales variados en caso de que existan limitaciones en el acceso de mascarillas médicas para el personal sanitario. Existe evidencia limitada e indirecta sobre el uso de mascarillas no médicas como medida de control. La mascarilla generalizada solo debe ser considerada como complementaria al resto de medidas y esto no se puede olvidar de ninguna de las maneras. Las mascarillas y más las mascarillas higiénicas no sustituyen para nada a la higiene de manos, no sustituyen para nada a la distancia social que tenemos que intentar en la calle, que sea de dos metros como poco, ni sustituyen a que nos toquemos los ojos, la nariz y la boca. Tenemos que tener en cuenta cuáles son las medidas fundamentales. Y las medidas fundamentales son la higiene de manos, la higiene respiratoria, la distancia social. Y estas medidas son las que tenemos que aplicar junto a no tocarnos la cara, los ojos, la nariz ni la boca. Se debe priorizar el uso de mascarillas de los trabajadores sanitarios y sociosanitarios, nos sigue diciendo este consejo, sobre el conjunto de la población. El uso apropiado de la mascarilla es clave para la efectividad de las medidas. Es decir, que si se dice que hay que utilizar de manera generalizada la mascarilla, se debe enseñar con campañas educativas cómo ponerse la mascarilla. Es importante cómo nos ponemos la mascarilla, pero aún más importante es cómo nos quitamos la mascarilla. Si nos la quitamos tocando la zona que ha estado en contacto externo con las manos y con las manos nos tocamos luego nariz y boca, pues evidentemente estamos en riesgo. Las recomendaciones sobre el uso de mascarillas faciales generalizadas deben ser tenidas en cuenta con precaución, puesto que existen todavía lagunas en su evidencia. Sigue diciéndonos este informe de este consejo. Se tiene que tener en cuenta por qué existen lagunas en su evidencia, por qué hay limitaciones en su abastecimiento y por qué puede tener potenciales efectos negativos. Por lo tanto, nosotros seguimos considerando que la medida clave ahora es la cuarentena social, la no reincorporación todavía y, cuando se pueda, epidemiológicamente la reincorporación. Y ya se verá en ese momento qué tipo de mascarillas pueden ser necesarias para que las utilicemos el cómo, el a quién, el dónde, el cuántas veces, etcétera, etcétera. Se tendrá que explicar, pero sobre todo el cómo, cómo se utiliza y cómo se quita. En estos días tampoco queremos olvidarnos de la salud mental. Recordamos que son días difíciles, que hay personas que lo están pasando mal, hay profesionales que lo están pasando muy mal. Entonces, recordamos a ciudadanos y profesionales que el SACIL ha puesto en marcha un sistema de apoyo psicológico para aquellas personas que puedan precisar apoyo en estos momentos. Su médico de familia le indicará cómo puede acceder a él. Está compuesto por psicólogos de los servicios de psiquiatría y psicólogos voluntarios. Esto en cuanto a la población general y en cuanto a nuestra población a través de su propio médico de familia o de los equipos de prevención de salud laboral, les ponen en contacto con estos recursos. Hasta el momento actual hemos atendido a 95 profesionales del SACIL, a 28 trabajadores de residencias, a 131 familiares de pacientes hospitalizados, a 154 de ellos, 117 hospitalizados y 37 aislados en su domicilio. Siguen llegando aviones y siguen enviando y seguimos enviando equipos de protección. Esta mañana ha aterrizado en Madrid un avión con equipos de protección comprados por la Consejería de Sanidad. El cargamento está compuesto por 423.000 mascarillas FFP2, 460.960 FFP3, 36.000 gafas, 20.000 buzos 3B. Ya hemos distribuido hasta el momento actual 17,2 millones de unidades de equipos de protección en centros sociosanitarios, farmacias e industria agroalimentaria. Y seguiremos haciéndolo. Agradecer a los ciudadanos, asociaciones y empresas que han donado dinero para la compra de equipos de protección y equipos médicos. Llevamos recaudados 200.000 euros. Muchísimas gracias. Gracias a todos ellos. Toda la información para seguir colaborando está en la página web www.icscyl.com Bien, en estos días de confinamiento hay algo que tenemos que tener claro. Si estamos en aislamiento sabemos lo que tenemos que hacer y en cuarentena social también deberíamos de hacerlo. Pero hay una cosa que es absolutamente clave. Tenemos que marcar rutinas y tenemos que hacer esas rutinas. Tenemos que acostumbrarnos a esta situación. Es importante que entre semana, bueno, ya no distinguimos, yo desde luego, yo ya no sé si estoy a sábado, a domingo o a miércoles. Porque evidentemente nuestros días empiezan a ser todos muy iguales. Entonces tenemos que intentar siempre levantarnos a la misma hora, siempre lavarnos, lucharnos, siempre con una rutina, acostarnos a horas similares, tener rutinas de sueño son esenciales. Tenemos que descansar y descansar bien. No tenemos que cambiar a día de hoy nuestras rutinas, las tenemos que mantener. Tenemos que seguir haciendo cuatro o cinco comidas al día. No tenemos que hacer viajes constantemente a la nevera. Es bueno evitar eso. Nuestra dieta tiene que seguir siendo equilibrada. Tenemos que seguir teniendo rutina de ejercicios. Se puede hacer ejercicio en domicilio. Tenemos que seguir manteniendo esos 150 minutos semanales que recomendamos los médicos habitualmente. Y esto se puede hacer y lo podemos hacer en domicilio. Y siempre, todos los días, tenemos que buscar un hueco que será más o menos amplio para las personas para hablar por teléfono, hablar por redes sociales, con nuestra gente querida, porque el contacto social es indispensable para todos nosotros. El mensaje sigue siendo el mismo. Sí es verdad que los datos no son malos. Sí es verdad que nos indican que cada día hay menos casos. Pero sigue habiendo casos. Sí que es verdad que tenemos más altas que ingresos. Sí es cierto. Pero también es verdad que lo que contiene esta situación, lo que hace que esto pueda seguir funcionando, es que no sumemos nuevos casos contagiados. Y la única manera de poder no sumar casos contagiados es la cuarentena social. Sigamos con cuarentena social. Y si tenemos que salir, mantengamos distancias de seguridad. Hagamos cuidado, mucho cuidado con la higiene de manos. La higiene de manos no solo con agua, con agua y jabón. El jabón rompe la partícula de lípidos de grasa que está alrededor del virus. Le deja desprotegido y, por lo tanto, le mata. Por lo tanto, hay que seguir haciendo la higiene de manos. Es duro, es muy duro. Y hay personas que de verdad lo están pasando muy mal estos días. Pero ayudémoslo. La única manera es que ellos no se sientan solos. No sientan que no estamos haciendo nada. Todos estamos haciendo todo lo que podemos. Y, desde luego, lo que podemos todos como sociedad es hacer, por favor, la cuarentena social. Muchísimas gracias. Bueno, pues, buenos días y gracias. En primer lugar, quería empezar agradeciendo el trabajo que estos días festivos, que estos días de Semana Santa, están realizando también los profesionales de los servicios sociales de Castilla y León. Tanto las personas que están en los centros como las personas que atienden la ayuda a domicilio, la teleasistencia, los CEAS. A todos ellos, muchas gracias. Porque eso demuestra que los servicios sociales en Castilla y León siguen funcionando a pesar de esta cuarentena, a pesar de esta pandemia y a pesar de esta crisis. Estamos incrementando los refuerzos, estamos incrementando los recursos que se destinan, porque van destinados a las personas. Seguimos pagando las prestaciones de dependencia, seguimos pagando la renta garantizada de ciudadanía, porque eso va para las personas, para las familias, para poder subsistir y para poder seguir adelante. Si algo caracteriza a los servicios sociales de Castilla y León es la colaboración, la colaboración con las entidades del tercer sector que se sigue realizando estos días, que se sigue prestando y la coordinación con las corporaciones locales, con los ayuntamientos, con las diputaciones provinciales, los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, que son los que tienen la responsabilidad de gestionar los servicios de proximidad, los servicios que se prestan en el territorio. Desde la consejería se elaboró un conjunto de medidas, nada más declararse el estado de alarma, que pretendían, por un lado, garantizar la prestación de estos servicios a todas las personas que lo necesiten, minimizando el riesgo que conlleva la prestación de los mismos y garantizar que esta prestación fuera igual en todo el territorio. Con estas medidas hemos intentado mantener ese equilibrio. Estas medidas fueron anteriores a las que posteriormente dictó el Gobierno y, desde luego, son totalmente congruentes y totalmente concordantes con las mismas. ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de los servicios de proximidad, de los servicios que se prestan en el territorio? Estamos hablando de la ayuda a domicilio, de aquellas personas que están en su casa, que necesitan ayuda para levantarse, para acostarse, para asearse, que necesitan seguir estando atendidas. Todas esas ayudas se siguen prestando. En algunas provincias, en algunas capitales, se ha incrementado el número de personas que necesitan este tipo de ayuda, precisamente porque había usuarios que iban al centro de día y, al cerrarse esos centros de día, estas medidas se les están prestando en su domicilio. Se está garantizando la alimentación de las personas que viven en su domicilio a través de servicios de comidas que se las están trasladando a su propia casa. En caso de necesidad, se facilita también la contratación inmediata de cuidadores para estas personas mayores, para estas personas dependientes, para estas personas que no pueden salir de su casa. Los CEAS, los servicios sociales, siguen abiertos, tanto telefónicamente como presencialmente, en aquellas situaciones que son más urgentes, que son más necesarias. En el caso de la teleasistencia, no solamente no se ha reducido, sino que, al contrario, se ha aumentado el número de personas usuarias de la teleasistencia y se está insistiendo, se está trabajando con ellas de una manera más activa, para estar pendiente de sus necesidades, para ser capaces de solucionar o de detectar cualquier situación de vulnerabilidad. Por eso digo que los servicios sociales de Castilla y León, en esta situación tan difícil, tan complicada, estamos ahí y siguen funcionando. Y quiero agradecer a las entidades locales, a las corporaciones locales, lo rápido que implementaron las medidas que les indicábamos desde la consejería. Estamos en permanentemente contacto con ellos para ir avanzando, para seguir mejorando el modelo de servicios sociales, el modelo de prestaciones que se hace en Castilla y León, que se presta en Castilla y León. Nuestro objetivo es atender a las personas, especialmente a las personas que son más vulnerables. Estamos incrementando los recursos, lo decía al principio. A las corporaciones locales se les han destinado en estas semanas alrededor de 40 millones de euros. 40 millones de euros para atender estas necesidades, para atender a estas personas. 1,7 millones para atender a los niños que tenían esa beca comedor y que, al cerrar los centros escolares, ahora mismo no disponen de ello. Se han destinado 9 millones de euros de ese fondo especial, de ese fondo extraordinario, para atender todas estas necesidades que he indicado anteriormente. Los incrementos, las variaciones, el coste más elevado que puedan suponer todas estas nuevas necesidades. Y 29 millones de euros se les han anticipado del acuerdo marco para este año. 112 millones en total. Se les han anticipado ya 29 para pagar a todos esos profesionales y para seguir financiando los servicios sociales de Castilla y León. Pero no solamente eso, no solamente los servicios sociales consisten en esa colaboración con las entidades locales. También es con el tercer sector. Hemos tenido reunión, el presidente tenía reunión esta semana con el CERMI, con la discapacidad, para darles tranquilidad. Tranquilidad a esas familias que ahora también lo están pasando mal. Tranquilidad a esas familias que o tienen a sus familiares, a sus hijos en las residencias o bien los tienen en su casa, con la carga emocional y la carga personal que conllevan estas personas con discapacidad muchas veces, que tienen unas necesidades muy especiales. Les hemos garantizado su estabilidad, les hemos garantizado la financiación. Ellos se están adaptando a prestar esos servicios que prestaban antes en los centros de día o en otros centros, se están adaptando a prestárselos a las personas en su casa. Desde aquí tienen nuestro apoyo y vamos a seguir trabajando con ellos. Y hemos puesto en marcha el sistema de provisión de alimentos a través del 012. Lo hemos comentado más veces a través de Cruz Roja, esa atención a las necesidades de atención urgente, la demanda de alimentos, la demanda de medicamentos. Desde el día 20 se han atendido, ha habido 3.506 demandantes de esta ayuda desde el 20 de marzo. 94 han sido necesidades de apoyo dentro del domicilio. Personas que tienen algún grado de dependencia o algún grado de enfermedad, muchas de ellas de edad avanzada y que dependían de los apoyos próximos de su entorno y ahora no los tienen. 249 son solicitudes con personas con necesidades de apoyo por confinamiento. Personas que se han tenido que quedar en su casa por la avanzada edad que tienen o bien porque son grupos de riesgo, tienen enfermedades y son grupos de riesgo muy vulnerables. Y 3.273 personas o familias en situación de vulnerabilidad social y económica. El procedimiento es que Cruz Roja recibe la llamada, atiende esa primera necesidad y a partir de ahí se deriva a los servicios sociales de su territorio, a los servicios sociales de proximidad para que ellos los atiendan ya, estudien cuáles son sus necesidades, cuál es su situación y puedan trabajar con ellos directamente. Ha habido provincias en las que la demanda ha sido muy alta, como es el caso de León con 750 o Valladolid con 1.270 y las que menos demandan han tenido han sido Soria con 16 llamadas, con 16 casos o Zamora con 92. Lo que les decimos a las personas es que sigan llamando. Estamos ahí, los servicios sociales siguen ahí las 24 horas del día. Las mujeres víctimas de violencia de género siguen teniendo a disposición todos los recursos que había antes. Hemos articulado mecanismos para atender a los menores que sus padres están hospitalizados. Seguimos trabajando, no tengan ninguna duda. La situación es complicada, la situación es muy difícil. Estamos, como decía la consejera, ante un virus de consecuencias tremendas, un virus que es altamente contagiable, un virus que cuando entra en una familia, cuando entra en una residencia, cuando entra en un centro, bueno, pues afecta a muchas personas y muchas personas muy débiles. Entonces, nosotros desde aquí, decirles que seguimos trabajando desde la lealtad, seguimos trabajando desde la colaboración entre todos, porque yo lo he dicho siempre y no me cansaré de decirlo, los servicios sociales en Castilla y León son lo que son y funcionan como funcionan, porque son de todos. Porque tanto la Administración regional, como las entidades locales, como el tercer sector, todos estamos implicados en atender a las personas, a las personas mayores y a las personas más vulnerables y más necesitadas. Respecto a las residencias, decir que seguimos atendiéndolas, seguimos pendientes de ellas, seguimos haciendo todo lo posible. Es muy difícil subirse aquí todos los días a decir los números de las personas que han fallecido en las residencias, porque detrás de esos números hay personas y hay familias. Yo les aseguro que no es fácil. Estamos hablando de 1.214 centros en Castilla y León. Centros afectados, centros en los que ha habido fallecidos, son 217. Desde la Junta de Castilla y León estamos haciendo un esfuerzo desde el primer día por la transparencia. Estamos haciendo un esfuerzo por dar los máximos datos, los máximos datos de personas fallecidas en estas residencias, de personas que tienen síntomas, de personas que están confirmadas con positivo. Y pedimos también esa misma transparencia, esa homogenización de los datos. Porque, repito, detrás de los datos hay personas y hay familias. Y es justo mostrar la realidad. En los datos que hemos incorporado estos nuevos días y que seguiremos mejorando, que seguiremos depurando, hay un nuevo dato que es el de la mortalidad en residencias. Sé que ha habido muchas preguntas de por qué no coinciden, de por qué a veces aparecen más muertos en residencias estos días que los que aporta desde Sanidad. Hay que decir que son dos datos diferentes y tomados en momentos diferentes. Los datos que aporta la Consejería de Familia son los datos que facilitan diariamente esos 1.214 centros. Detrás de cada fallecido o detrás de cada persona confirmada hay un nombre y unos apellidos que también nos facilitan y que nosotros remitimos a Sanidad para que vayan cruzando sus datos. Los datos de la Consejería de Sanidad son tarjetas sanitarias que se dan de baja. Con lo cual, puede haber un desfase entre el momento en que se produce esa baja, entre el momento en que se da ese dato o entre el momento en que se graban unos y otros datos. Lo que tiene que quedar muy claro es que estamos haciendo el máximo ejercicio de transparencia. Y no lo estamos haciendo por este Gobierno, lo estamos haciendo por las personas y lo estamos haciendo por las familias que están detrás de estos datos. Lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir mejorando los datos y vamos a seguir depurándolos y ajustándolos en la medida de lo posible. Pero reitero, pedimos el mismo ejercicio, pedimos que todos los datos que se dan en Castilla y en España, no solamente en Castilla y León, que dan todas las comunidades que sean iguales, que sean los mismos. Desde la lealtad, desde la colaboración con el Gobierno, seguimos pidiendo que esos datos que los den todas las comunidades y que los hagan público. Respecto a las residencias, les seguimos proporcionando material según las necesidades que ellos nos van demandando. Se han repartido ya más de 800.000 mascarillas, por ejemplo, en las residencias de Castilla y León. Seguimos ayudándoles a la contratación de personal, cuando últimamente, sobre todo, por el aumento de los test que se están haciendo, hay más casos positivos y trabajadores que se dan de baja. Seguimos contactando con ellos, seguimos ayudándoles a contratar ese personal. Y las actuaciones que hacemos en cada residencia, tanto las intervenciones como la hospitalización domiciliaria o la intervención sanitaria que se hace en alguna de ellas, van ajustadas a cada residencia. No se puede generalizar, no se puede adoptar siempre la misma medida. Hay que adoptar las medidas necesarias en cada momento y adaptada a la situación concreta de cada una de las residencias de Castilla y León, de cada uno de los centros, porque son centros muy diferentes. Les reitero, estamos hablando de 1.214 centros donde viven personas mayores, donde viven personas con discapacidad, centros grandes, algunos de ellos de 400, 500, 800 plazas y viviendas muy pequeñitas de 7, 8 o 10 residentes. Todos se merecen que estemos pendientes de ellos, todos se merecen lo mejor, pero cada uno adaptado a su situación concreta. Respecto a los datos, me van a permitir que se los lea de forma global. Los datos están colgados en la página web de la Junta. Los puede consultar cualquier persona que lo quiera, que lo crea necesario. Personas que están en centros residenciales en la actualidad son 45.165. La mortalidad en residencias, según lo que les indicaba, según las tarjetas dadas de baja, son 1.917, 64 más que ayer. Fallecidos con coronavirus confirmado, 598, y fallecidos con síntomas compatibles, 877. En total, 1.564 personas fallecidas relacionadas con el coronavirus. Son 89 más que ayer. Esto es lo que les explicaba antes de la disfunción. Los datos de sanidad son datos de ayer por la tarde. Los datos de familia son datos que se han cargado esta mañana antes de las diez y media de la mañana. Es distinto sistema de carga, distinta hora de carga. Por eso no coinciden, no a lo mejor, por eso no coinciden. Les pedimos comprensión en este sentido, pero reiterar que queremos dar la imagen más clara de la realidad de Castilla y León, que es dura y es difícil. Los confirmados con coronavirus son 2.240. Han aumentado respecto a ayer por los test que se están haciendo. Los aislados con síntomas compatibles son 2.324. Por el mismo motivo, se reducen con respecto a los de ayer por los test que se están haciendo en las residencias. En aislamiento preventivo hay ahora mismo 5.864 personas. Estos son personas en algún centro que a lo mejor se ha detectado un caso y aíslan a todo el centro porque son centros muy pequeñitos que no pueden hacer esa división de las personas por espacios o por zonas. Eso es lo que yo venía a contarles hoy y quedamos a su disposición. Gracias. Damos paso a las preguntas ya y comenzamos con la consejera de Sanidad. Laura Ríos, COPE Castilla y León. Inicialmente se pensaba que los niños eran el colectivo menos sensible a la infección. Sin embargo, han comenzado a detectarse los primeros casos con urticarias y otras lesiones en la piel. ¿Conocen el número de niños en esta situación o con otra sintomatología asociada? ¿Alguno reviste gravedad? Bueno, vamos a ver. Hasta el momento actual no conocemos el número de niños afectados por estas lesiones en la piel. Ni siquiera sabemos si están íntimamente ligadas con el COVID-19. Hay algún estudio, como en un italiano, que sí que parece que había 18 casos en niños de una muestra un poco bastante más amplia en la que sí que parecía que había estas lesiones. Pero ahora, aquí en España estamos viendo también que hay estas lesiones, pero en muchos de ellos se hace PCR y la PCR es negativa. Con lo cual, ahora estamos en una fase en la que se está valorando, investigando este tema. Sí que es cierto que está circulando mucho en las redes sociales y, desde luego, nosotros lo estamos valorando. El estudio que yo les decía era un estudio que se hizo en Italia con 148 casos y vieron que había 18 que tenían clínica en la piel. Es decir, un 20,4% de estos casos, que en este caso sí eran COVID-positivos, habían visto que 14 eran por un eritema, 3 por una urticaria y una erupción muy parecida a la de la varicela. Esto es lo que dicen el estudio italiano. Nosotros ahora mismo, evidentemente, estamos haciendo una recogida de datos y estamos viendo si se vincula o no al COVID-19. Y ya digo, hay algunos que sí están vinculados, pero otros no lo están. Luis Falcón, Noticias Castilla y León. La Junta ha comprado casi 13.000 test PCR y 97.000 rápidos o de anticuerpos para la puesta en marcha de los carnes de inmunidad. Según varios facultativos consultados por Noticias Castilla y León, la baja especificidad de los test no garantiza que, ante un resultado negativo, la persona no esté infectada por coronavirus. De hecho, nos comunican que se han dado casos de pacientes en la UCI por coronavirus que han dado negativo en esos test. ¿Nos puede confirmar que esto es así? Y, en caso afirmativo, ¿cómo se va a controlar entonces la inmunidad de la población? Vamos a ver. Bueno, lo primero que quiero decir es que aquí mezclamos todos los test. Entonces, no es una baja especificidad la de los test, es una baja sensibilidad que hace que necesitemos, si la prueba es positiva, evidentemente ya puedes decir que eres COVID-19, pero si es negativa hay que complementarla con la prueba de PCR. Hemos comprado mucho más. La Junta ha comprado muchos más test, en concreto 151.000 unidades que van a llegar en esta semana a la comunidad con 43.432 test PCR. Test rápidos, 108.150. No vamos a dejar de comprar porque nosotros seguimos queriendo extender. Lo que he explicado es que el test rápido es complementario de la PCR. La PCR es el gol de estándar. No hay ninguna prueba que tenga un 100% de sensibilidad, 100% de especificidad. Por lo tanto, puede haber algún caso que en un momento determinado haya tenido una PCR negativa estando en la uvi. Puede suceder, pero también puede suceder que esto se repita y vuelva a ser y sea claramente positiva. Por lo tanto, en pruebas, en todas las pruebas diagnósticas, en todas, no solamente la PCR, esto nos puede pasar. Los test de anticuerpos lo que demuestran es si hemos estado en contacto con la enfermedad y siempre son complementarios a la PCR. Vuelvo a repetir, si tenemos un test de inmunidad que nos dice que hemos estado en contacto con la enfermedad y que es positivo, lo hemos tenido. Y si es negativo, tenemos que, si es sintomático, tenemos que hacer una PCR. El ministerio nos mandó 62.000 test rápidos de anticuerpos totales. Esperamos que nos mande otros 62.000 y estas pruebas intentaremos ver el nivel de inmunidad. Pero una cosa es el nivel de inmunidad que nos va dejando la enfermedad para saber qué grado de penetración tiene en nuestra sociedad la enfermedad. Y otro caso muy distinto es diagnosticar en casos sintomáticos si tengo o no tengo el COVID positivo. Y la PCR es la gran prueba. Puede haber algún falso negativo, pero es bastante más raro que suceda en este tipo de test. Gracias, señora presidenta. ¿No temen un aumento de los viajeros con los riesgos que eso conlleva para conseguir un material sanitario que escasee en las farmacias, en las residencias y en los hospitales? Bueno, en principio yo aquí quiero establecer lo que ya he dicho al principio de la intervención y es que nosotros consideramos que todavía es muy pronto para iniciar la desescalada. Aunque se nos diga que esto no es una desescalada, lo es cuando tú incorporas a personas a su trabajo. Nosotros creemos que serán unos 200.000 profesionales, trabajadores, que se podrían incorporar el lunes al trabajo. No hemos recibido protocolo. De hecho, nos ha sorprendido la noticia porque en el Consejo Interterritorial que tuvimos el viernes por la tarde se nos habló de la posibilidad de que hubieran mascarillas higiénicas, pero desde luego no tenemos constancia de cuál va a ser el protocolo de esta utilización, qué tipo de mascarillas son, a quién las va a recibir, cómo se deben de utilizar. Entonces, el protocolo todavía no lo tenemos en nuestras manos. Lo que nosotros, como sistema sanitario, tenemos la obligación es que el material llegue a los profesionales sanitarios y sociosanitarios que están en contacto con la enfermedad y esta es nuestra primera obligación y es la que nosotros estamos defendiendo a capa y espada. Lo que sí que también es verdad es que si el Gobierno reparte en trenes de cercanía y de metro, también deberá el Gobierno repartir a comunidades que no tengan cercanías ni metro, pero sí tengan transportes colectivos para estas personas que se van a incorporar. Entonces, yo me imagino que mañana tendremos los protocolos, que mañana tendremos las mascarillas higiénicas para estos trabajadores si finalmente se tienen que incorporar el lunes, que desde luego, vuelvo a insistir, a nosotros nos gustaría que no fuera así. Arturo Posada, El Norte de Castilla. ¿Se ha planteado apartar a los sanitarios de riesgo por enfermedades o mayores de 60 años para que no tengan que estar en contacto directo con pacientes con coronavirus y realicen únicamente seguimiento telefónico a los enfermos que están en cuarentena en sus casas? Bueno, evidentemente el control de las personas que son sensibles y desde luego no es solo tener más de 60 años, sino sobre todo si tener más de 60 años puede ser un factor de riesgo, pero sobre todo si hay patología concomitante. Hay personas que tienen más de 60 años y están absolutamente sanas y pueden trabajar sin ningún problema. Pero sí que es verdad que este control se hace desde los servicios de prevención de riesgos laborales de nuestros hospitales. También he de recordar que en el último documento firmado por el Ministerio con UGT y Comisiones Obreras, se advierte que ser mayor de 60 años no es en sí mismo un factor de riesgo que convierte a estas personas en especialmente sensibles, sino que es un factor a considerar si se presentan otras patologías como la inmunodeficiencia, un proceso oncológico, etcétera, etcétera. Pero nuestros servicios de prevención de riesgos laborales son los que se ocupan y preocupan de este tema y desde luego lo están haciendo. Carlos de Frutos, Castilla y León Televisión. La Sociedad de Medicina Preventiva se ha mostrado en contra del pasaporte serológico porque consideran que se incentiva el contagio y se vulneran las libertades. ¿Sigue defendiéndose, Carné? ¿Y hay nuevos datos de cuántas personas han podido pasar la enfermedad en casa? Bueno, vamos a ver. Nosotros el Carné lo planteamos para la desescalada. El Carné lo defendemos y tenemos la sensación de que no se ha entendido bien lo que nosotros llamamos Carné de Inmunidad. El Carné de Inmunidad o este pasaporte inmunitario es el mismo Carné de vacunas que nos dicen que estamos vacunados de X enfermedades o nos dice si estamos defendidos ante determinadas patologías. Este sería un Carné personal de utilización por cada una de las personas y desde luego no incentiva el contagio, no lo debería de incentivar, todo lo contrario. Simplemente me da información de mi situación inmunitaria en este momento. Pero también es verdad que nosotros ahora estamos estableciendo todo el tipo de cautelas porque todavía no sabemos qué inmunidad nos deja esta enfermedad. Es decir, que yo puedo tener, yo ayer lo comentaba, yo puedo tener en este momento una inmunidad IgG positiva y que sería estupendo, pero no sé cuánto la voy a mantener ni sé si esa inmunidad me defiende de otros ataques nuevos del coronavirus. Por lo tanto, también con mucha prudencia. Nos parece que puede ser una medida a estudiar, la vamos a plantear en el proceso de desescalada, pero estamos muy pendientes de todos los estudios en relación a este tema. En cuanto a nuevos datos de personas que han podido pasar la enfermedad en su casa, para eso tenemos el registro de Medora. Y el registro de Medora nos dice que tenemos 40.540 casos. Es decir, con sospecha, que no tienen la prueba, pero hay una sospecha clínica importante como para que el médico lo haya etiquetado y clasificado como sospecha COVID-19. Aurelio Martín, El Día de Segovia. Comparten la teoría de que los contagios están centrados ahora en hospitales y centros sociosanitarios y los entornos familiares de quienes trabajan en ellos, mientras que los comunitarios son mínimos. Teniendo en cuenta que los niños padecen menos el contagio, pero son portadores, ¿se adoptará alguna medida de cara a la apertura de centros escolares? A ver, aclarar que esto no es verdad. O sea, los contagios no se centran en los hospitales ni en los centros sociosanitarios. Los contagios están en toda la comunidad y, de hecho, ciframos que el contagio en la comunidad está en un 80-90% de los casos. Esto no quiere decir que cuando alguien ingresa, y sobre todo ingresa en la UCI o está en un centro sociosanitario, por las características de esas personas que están en esos dos dispositivos, su tasa de letalidad pueda ser más alta. Pero, desde luego, los contagios están generalizados en toda la comunidad. Y tenemos la sensación, cuando empecemos a tener más datos, que podremos llegar a saber la envergadura. Pero seguimos diciendo que nuestro registro de identificación por los médicos de familia, que nos dice que más de 40.000 personas pueden tener datos, y tenemos en cuenta a cuántos tenemos hospitalizados y cuántos tenemos en residencias, pues es evidente que hay mucho en la comunidad. Sí que es verdad que en la comunidad, lo que se queda en la comunidad generalmente son casos leves. Y los niños han sido, en general, casos leves. En cuanto al valor que se va a dar a todo esto a la hora de la reincorporación, estará contemplado en la desescalada cómo se tiene que hacer la incorporación a los niños. Pero, vamos, todavía creo que estamos un poquito lejos de este escenario. Ya me gustaría a mí poder estar hablando de esto ahora mismo. Pero ahora mismo sigo diciendo todos los días casos nuevos, y mientras haya casos nuevos, esto no es planteable. Tamara Hernández, Radio Castilla y León. Nos han informado de que a partir de la semana que viene, cada centro de salud se va a encargar de las residencias de mayores que tienen en su área, empezando el lunes por Burgos, para hacer test en las residencias y ver los casos positivos, y así tomar las medidas que correspondan para aislarlos y que no contagien a los demás. ¿Esto es cierto? ¿Cómo se va a actuar? ¿Si hay casos graves, los llevarían al hospital? ¿Se ocupará el mismo médico para ir comprobando cómo van evolucionando los pacientes y que no hay nuevos casos y así tener un mayor control y evitar más contagios? Bueno, buenos días, Tamara. Lo primero de decir que esto no es nuevo. Es decir, desde hace mucho tiempo los equipos de atención primaria, en aquellas residencias que no tienen profesionales sanitarios, se ocupan de esos pacientes. Y un ejemplo de ello es que los tres médicos de familia que han fallecido en esta comunidad autónoma ha sido por atender a las residencias y eso ha sido así. Por lo tanto, ese es un hecho que se está contemplando de siempre. En el momento actual, pues es evidente que desde el 20 de marzo nosotros hemos fortalecido esos equipos y se han desarrollado equipos en todas las áreas de salud para que se encargaran específicamente de las residencias y sobre todo para aquellos cuando fueran a las residencias pudieran ir protegidas. En todas estas zonas se llama diariamente a las residencias para conocer la situación y los equipos van a hacer seguimiento en aquellas que lo necesitan. Con respecto a los test de las residencias, desde que disponemos de test, que es desde hace unas semanas, se están empezando a hacer primero en las residencias que tienen casos y en las personas en las que hay síntomas, tanto si son trabajadores como si son personas que están viviendo en esas residencias. Vamos a ver, si hay casos graves, si los llevamos o no los llevamos al hospital en Castilla y León, nosotros hemos establecido una cosa que se llaman los recursos intermedios. Los recursos intermedios, que son los equipos COVID-residencias, lo que hacen es trasladar a esos espacios de recursos intermedios el mismo tratamiento que esas personas recibirían en el hospital. Es decir, el mismo tratamiento en cuanto a medicación que es proporcionada por las farmacias hospitalarias o al oxígeno que puedan necesitar. Por lo tanto, se hace el mismo tratamiento. En los casos de que no se pueda, pues serán trasladados a los hospitales. Pero, en principio, lo que queremos es esos recursos intermedios para intentar dar la misma respuesta que se da en el caso hospitalizado. Cada gerencia se organiza según las residencias que tienen afectadas y, en esos casos, pues deciden que sea o el COVID-residencias el que vaya o el equipo de atención primaria el que vaya a las residencias a hacer los test y atender a las personas que están incluidas dentro de las residencias. Pero, vamos, quiero decir que esto no es nuevo. Es una práctica habitual. Ahora, la diferencia es que nuestros profesionales tienen que ir perfectamente equipados cada vez que vayan a una residencia. No como, a lo mejor, en los inicios de la pandemia, que no se conocía, que había casos y, por lo tanto, pues a lo mejor hubo más riesgos. Ana Gaitero, Diario de León. ¿Cuántos respiradores ha comprado conseguido como donación la Junta? ¿Cuántos han llegado y a qué provincias? ¿Solicitaron o les ofrecieron alguno de SEAT? Bueno, vamos a ver. Hemos comprado 100 respiradores que, como ya les he dicho en varias ocasiones, por problemas en aduana y por problemas de que en Estados Unidos se están disparando los casos, solamente nos han llegado 35. Esto, la verdad, estos 35, además de calificados por los profesionales como de alta calidad, han supuesto un balón de oxígeno nunca, mejor dicho, para nuestro sistema sanitario. Hemos repartido un respirador en Ávila, Burgos, León, Bierzo, Segovia, Clínico de Valladolid y Hospital Feria, tres en Palencia, cinco en Salamanca, cuatro en Soria, cinco en Río Ortega y cuatro en Zamora. Nos resta siete que tenemos en reserva. Y estos se van haciendo no por el reparto por provincias, sino por necesidad. ¿Qué necesidad hay? ¿Qué cobertura tenemos en el momento actual? ¿Qué calidad hay? Incluso estamos sustituyendo algunos de menor calidad por otros de más calidad en algunos centros. De los envíos de Ingesa, tres a Ávila, tres al León, uno a Palencia, uno a Salamanca, dos a Segovia, dos a Soria, tres al Clínico de Valladolid y tres al Río Ortega. También les hemos de decir que hemos tenido donaciones importantes en relación a ventiladores por parte del BBVA y del Banco Santander y que también los hemos repartido. Cuatro a Ávila, cinco a Burgos, tres a Aranda, cuatro a León, tres a Albiarzo, dos a Palencia, cuatro a Segovia, cuatro a Soria, cinco a Clínico, cinco a Río Ortega, cuatro a Medina y cuatro a Zamora. SEAT nos ha ofrecido. De momento les hemos agradecido el ofrecimiento, pero ahora mismo ya estamos en una situación de cobertura y reserva lo suficientemente buena como para no seguir. De hecho, hemos de momento parado las compras por esto que acabo de comentar. Tenemos una buena situación y una buena reserva. Felipe Ramos, El Mundo de Valladolid. Usted calificaba de temeridad la posible vuelta al trabajo de miles de personas, pero más allá de eso y como autoridad sanitaria en la comunidad, ¿se han puesto en contacto con las empresas que prevén iniciar esa actividad para saber si disponen de todo el material necesario para proteger a sus trabajadores y de no ser así prohibirle su vuelta a la actividad? Bueno, ni durante el estado de alarma, ni en general en situaciones de epidemia nacional, tal y como lo dice ya una ley antigua, que es la Ley General de Sanidad, así nos lo dice, perfectamente vigente, dice que no nos competen estas decisiones. Toda la autoridad corresponde en este momento al Gobierno de España. Nosotros en este momento disponemos de stock, pero no suficiente para garantizar todo el suministro para más semanas y por lo tanto seguimos trabajando en el suministro de EPIS y seguimos pidiendo que nos manden desde los servicios centrales. Entonces, creemos imprescindibles asegurarles que no vamos a permitir que se vuelva a producir un desabastecimiento porque es nuestra obligación. Hemos informado a toda la sociedad castellana y leonesa de cuál es nuestra opinión sobre el decreto de estado de alarma, dejando bien clara de quién es la competencia, pero nosotros seguimos haciendo recomendaciones y nosotros recomendamos no hacer uso del transporte colectivo en esta situación. Lo hemos dejado claro desde el primer momento. Desde el primer momento, además de solicitar la cuarentena social, lo que siempre hemos pedido ha sido la limitación de movilidad porque nos parecía y nos sigue pareciendo absolutamente clave. Seguimos pidiendo que se decrete confinamiento y segmentación geográfica y, desde luego, no se tome ninguna medida sin un consenso científico y técnico claro. Es muy importante la opinión de nuestros expertos y es muy importante saber que nuestros expertos a día de hoy siguen coincidiendo con nosotros diciendo que no tenemos que hacer ninguna reincorporación mientras estemos en la situación epidemiológica en la que estamos. Y, por lo que respecta al reparto de mascarillas, repito lo que acabo de decir hace un momento. Esperamos que nos manden las mascarillas necesarias de estas nuevas mascarillas higiénicas para que nosotras se las podamos hacer llegar a los trabajadores. Félix Villalba, El Mundo de Soria. En el conjunto de España, el confinamiento ha supuesto una reducción de los contagios, concentrando la mayor parte de los nuevos casos en residencias y hospitales. ¿Sucede lo mismo en Castilla y León? ¿Qué porcentaje de nuevos contagios son en residencias y hospitales y en el exterior? Bueno, vamos a ver. Yo creo que a esta pregunta le he contestado hace muy poco. Esta percepción no es correcta. O sea, la mayor parte de la incidencia es incidencia comunitaria, está en la comunidad. Lo que pasa es que, al utilizar el mecanismo de casos declarados y los casos declarados obligatorios están ahí, pues hacemos más referencia a ellos. Pero nosotros intentamos tener una visión de conjunto. Lo que sí que es verdad es que 2.457 casos han sido positivos en residencias de ancianos de los 11.543. Esto supone un 21% del total de los casos confirmados por PCR. Tenemos una pregunta que puede requerir de la aportación de ambas. En principio, se la formulamos a la consejera de Sanidad. Es de Carlos de Miguel, de Ávila Red. ¿Cuántos test se han hecho en las residencias de Ávila y a cuántas personas y cuándo se llegará a todos? ¿Cuándo se efectuarán las pruebas a los empleados de residencias? Bueno, esto yo creo que lo he dicho muchas veces. En esta semana queremos extender las pruebas. Evidentemente, vamos a empezar donde sabemos de su gran utilidad, que es donde hay casos sintomáticos o casos que están declarados. Entonces, ahí toda la residencia, tanto sea de personas que están dentro de la residencia como de los profesionales que trabajan en esas residencias, ahí vamos a hacer los test, primero los test de anticuerpos y las que sean negativas vamos a hacer PCRs. Ávila tiene 84 residencias, hemos repartido 3.892 test y ahora mismo están volcando los datos. Es decir, que estamos recogiendo todos los datos. En el registro del equipo COVID-AP de Ávila, desde el 23 de marzo al 8 de abril, se han atendido 76 consultas de pacientes institucionalizados y se han realizado 63 PCRs. En cuanto a trabajadores de residencias y centros sociosanitarios, se han atendido 459 llamadas y se han realizado 439 PCRs. Y a los empleados se les ha hecho PCRs desde el principio, igual que a los sanitarios. Pasamos ahora a las preguntas dirigidas a la consejera de Familia. Igualdad de oportunidades ocurrirá lo mismo. En alguna de ellas puede que sea necesaria la ampliación por parte de la consejera de Sanidad. Noelia Brandón, León Noticias. En el caso de León, por número de afectados, ¿cuáles son las residencias que mayor preocupación generan en este momento? ¿Existe un plan inminente de intervención en alguna de ellas? A ver, nos preocupan todas las residencias de León. Hay algunas que están en una situación un poco más complicada. Permítanme que no les digas cuáles ni desde los datos, evidentemente, porque no podemos, porque lo hemos reiterado más veces, que respecto a los centros privados no podemos dar información. Y lo que decía durante la intervención antes, se irá actuando en cada una de ellas según las necesidades, según la circunstancia y según la situación que tengan. Laura Ríos, COPE Castilla y León. Teniendo en cuenta que las residencias son los espacios más vulnerables, ¿cuántos se han realizado por el momento? Pues yo creo que lo ha comentado la consejera ya varias veces, que se están haciendo test en función de la situación de las residencias en todas las provincias, además. María Rosado, Agencia EFE. Hoy se cumplen 28 días de cuarentena social obligatoria. ¿En ese tiempo se han incrementado las ayudas por renta de ciudadanía, las ayudas urgentes, las de suministro de alimentos? Si es así, ¿en cuánto? Y en ese sentido, ¿qué le parece el ingreso mínimo vital que estudia el Gobierno central? Sí, las ayudas se han ido incrementando, ahora mismo no podemos valorarlas. Por poner un ejemplo, la renta garantizada de ciudadanía se carga a principio de mes la que se cobra en el mes de marzo. Cuando acabó marzo, la renta estaba cargada antes de la declaración del estado de alarma. Yo creo que la semana del 20 de abril, más o menos, podremos tener datos sobre la renta garantizada de ciudadanía de este mes que se incrementará respecto a la renta que está poniendo en marcha el Gobierno, ese ingreso puente. Lo que yo puedo decir es que tuvimos una videoconferencia con el ministerio, con el secretario de Estado, con su equipo, en el que le manifestamos que lo primero necesitábamos conocer el texto. Necesitábamos que la renta que se pusiera en marcha fuera consensuada con todas las comunidades autónomas. No fuimos la única comunidad que pusimos esto de manifiesto. Lo fueron prácticamente todas, ya que muchas de las comunidades, la inmensa mayoría, tienen en marcha mecanismos que ahora mismo serían complementarios a esa renta. Nosotros tenemos la renta garantizada de ciudadanía. Entonces, el secretario de Estado nos comentó que ese ingreso mínimo vital, que esa renta, que sí, que la negociarían con las comunidades autónomas, que iríamos viendo, no tenemos más noticias por ahora respecto a esto nuevo que ha sacado el vicepresidente, que ha sacado el ministerio, de ese ingreso mínimo de 500 euros. Las informaciones que tenemos son por lo que van apareciendo en la prensa, no porque nos hayan indicado nada más. Manuel Rodríguez, Cadenaser. Cuando pase la pandemia, comunidades como Madrid o Cataluña se están planteando medicalizar las residencias de ancianos. ¿Se plantea algo similar, Castilla y León? Y, en todo caso, ¿la Junta mantiene en estos momentos los planes que tenía respecto a la atención sanitaria en residencias sobre el número de médicos y enfermeras antes de la pandemia? Pues, cuando pase la crisis, cuando pase la pandemia, habrá que estudiar el modelo, habrá que estudiar cómo se ha comportado, habrá que reestructurarlo, desde luego en coordinación con Sanidad, viendo qué ha funcionado y qué no ha funcionado. Lo que sí nos hemos dado cuenta, lo que sí tenemos claro, es que del modelo de Castilla y León lo que está funcionando son las unidades de convivencia, porque es mucho más fácil aislar al virus y mucho más fácil de controlarlo y compartimentarlo. Esa parte del modelo nuestro está funcionando perfectamente. Del resto, pues, vamos a esperar a que la pandemia pase, a que la crisis pase y, evidentemente, realizaremos un estudio sobre dónde estamos y hacia dónde vamos, teniendo en cuenta que las residencias son de carácter social. Son centros donde viven personas con un carácter social. Las residencias no son hospitales, no son centros de salud, son centros sociales. Eugenio de Ávila, El Día de Zamora. Nos sigue preocupando la situación de las residencias de Zamora y sus trabajadores. ¿Podría confirmarnos que a ellos también se les van a realizar test y cuándo? Lo ha dicho la consejera, lo hemos repetido varias veces, que se les están realizando test en todas las provincias. Carlos Gil, de la opinión de Zamora, insiste sobre el mismo asunto y se refiere en concreto a los focos de COVID de los tres árboles y, especialmente, los valles de Benavente. ¿Y qué medidas se están tomando desde familia? Pues, desde familia, son las medidas que hemos indicado anteriormente. Son centros públicos. Los residentes están separados en función de que tengan el coronavirus confirmado, aislados con síntomas o aislados asintomáticos. Están siendo atendidas también por sanidad y se están tomando todas las medidas de precaución necesaria para evitar la propagación y esos contactos. Bueno, yo puedo dar los datos. En los valles, 39 PCR y 11 test rápidos. En los tres árboles, 25 PCR y 33 test rápidos. Criterio, menos de 10 días desde inicio de síntomas PCR, más de 10 días test rápido y 10 días justos ambas pruebas. Sentimos reiterativos, pero tenemos que insistir sobre este asunto. Patricia Carro, de Burgos Conecta, pregunta por la situación de las residencias en la provincia de Burgos. También, sobre el número total de centros de esa provincia, en cuántos se han registrado fallecimientos por COVID o con síntomas compatibles y cuántos son los centros libres de coronavirus sin casos confirmados. Si hay alguno que ni siquiera tenga aislamientos por síntomas compatibles. Sí, en Burgos son 185 centros. En 24 ha habido fallecidos. Y en 138 no ha habido ni fallecidos, ni casos confirmados, ni aislados con síntomas compatibles. También, y para ambas, Adrián del Cura, de Soria Televisión, ¿cuántos test rápidos se han hecho en residencias privadas y públicas de la provincia de Soria? ¿Y en qué residencias? Y, por favor, ¿cuántos positivos en cada una de ellas? Hay vecinos del Burgo de Osma que hablan de un elevado número de casos en las residencias. ¿Esto es cierto? Expliquen por qué. Lo de los test yo creo que lo ha reiterado la consejera. Test rápidos de prueba en la zona básica de salud de Pinares de Cobaleda, en concreto dos residencias y a los profesionales del centro de salud de Cobaleda, un total de 52 test y en dos residencias del Burgo con un total de 120 test. María Espeso, Diario de Ávila. Sobre la situación de las residencias en la provincia de Ávila, ¿hay centros con problemas de personal por bajas o con incidencia elevada de coronavirus? ¿Preocupan a algunas en especial y, si es así, cuáles? ¿Cuántas residencias hay libres de contagios? A ver, hay centros con problemas de personal por bajas, lo hemos dicho más veces, sobre todo ahora que se están haciendo ya más test y están dando positivos. Hay casos en que hay personal que se pone de baja. También hay que decir que personal que estaba en su casa aislado por haber tenido contacto o de manera preventiva, se está incorporando también. Bueno, cada situación es diferente. Y respecto a los centros de Ávila, hay 23 con fallecidos y 57 que no tienen casos ni confirmados ni fallecidos ni con síntomas compatibles. Intentaremos para el lunes colgar esta misma información, elaborar esta misma información de todas las provincias. Hoy traíamos Burgos y Ávila, intentaremos elaborar la misma información de todas las provincias. Vamos a dar paso ahora a las preguntas que han ido llegando a lo largo de la rueda de prensa y comenzamos con la consejera de Familia también, Sergio García de Soria, Noticias. Los gestores de las residencias se preguntan de dónde sacar personal si todo ha sido contratado por las administraciones. A ver, no todo el personal ha sido contratado por las administraciones y les estamos ayudando, lo hemos reiterado más veces, a través del ECIL, a través de voluntarios, a través de personal de otras empresas que ahora mismo están sin trabajar. Desde la Administración se les está facilitando todas las vías, todos los caminos para contratar ese personal, a través de profesionales que estaban en ayuda a domicilio, por ejemplo, y ahora pueden trabajar también en esas residencias. Entonces, se les está facilitando todos los mecanismos, todas las vías, todos los contactos que puede haber para personal, para conseguir personal. También para la consejera de Familia, Aurelio Martín, del Día de Segovia. Acaba de llegar una nota de la Patronal de Residencias Sociosanitarias Privadas, a Calerte, donde pide que las personas con COVID-19 que viven en residencias sean trasladadas a los hospitales. ¿Qué decisión van a tomar? Pues eso tendrá, es lo que hemos dicho más veces, eso tendrá que estudiar la sanidad y tendrá que determinar la sanidad viendo la situación de cada residencia y de cada persona que esté contagiada. Seguimos con usted, Jorge Sanz, del Norte de Castilla. El viernes hubo que evacuar de urgencia en ambulancias a al menos cinco internos de la Residencia Río Sol de Valladolid. Al parecer, al quedarse sin oxígeno en el centro. ¿Conoce la situación y han adoptado medidas? A ver, conocemos la situación de la Residencia Río Sol. La Residencia Río Sol es una de las que comentaba al principio que tienen hospitalización domiciliaria y la decisión con estos pacientes las habrán tomado los médicos atendiendo a su criterio clínico. Ricardo García Ureta, El Mundo de Burgos. El aumento del número de T realizados en los últimos días está detrás del repunte de casos en algunas provincias. ¿Contaban anteriormente para la planificación de la respuesta sanitaria con que las cifras no eran reales? ¿Hasta qué punto se ha podido valorar la incidencia del virus? ¿Se han quedado cortos por no conocer el contagio real? Bueno, es una pregunta interesante. A nosotros nos preocupaba lo mismo y fue este el motivo por el que pusimos en marcha valorar el registro de incidencia más real o más cercana a la realidad como puede ser el registro de las enfermedades de declaración obligatoria. Entonces, esto nos permitía saber qué incidencia. Esto nos permite que no nos asuste el incremento de número de casos porque sabemos que esto iba a ser así. Con lo cual, a nosotros nos parecía importante para conocer la incidencia real, para conocer luego la mortalidad real, para conocer la tasa de letalidad real, pues tenemos que conocer cuáles son las incidencias. Pero también es verdad que la mayor parte de los casos son leves. La gran mayoría de los casos son leves. Entonces, esto no es una… es algo muy conocido. Esto ya se llevaba diciendo en otros países donde les había pasado. Entonces, la diferencia de casos, pues también nos hace pensar que gran parte de los casos son casos que están en su domicilio, que están leves y que han pasado sin mayor trascendencia. Ángel García, Zamora, 24 horas de nuevo para familia. Desde hace días nos aseguran, desde residencias en Zamora como Tres Árboles y Virgen del Yermo, que se ha producido una subida notable de casos positivos. Pero día tras día vemos cómo los datos no se mueven. Hoy, únicamente dos positivos en toda Zamora y, a priori, ninguno en residencias. ¿Realmente los zamoranos pueden creerse esos datos? ¿A qué se debe que Zamora ofrezca casi de forma habitual datos tan bajos? ¿Están llegando TES a Zamora o se está decidiendo derivarlos a otras provincias por algún motivo concreto? Pues la consejera ha contestado antes que se estaban haciendo TES en Zamora y les aseguro que los datos que colgamos, los datos que tenemos de las residencias de Zamora y de toda de Castilla y León, se los pueden creer perfectamente. Son los datos que nos van facilitando las propias residencias. En este caso son centros públicos, además. Adrián del Cura, Soria Televisión, para la consejera de Sanidad. Consejera, la plataforma Soria ya ha pedido su dimisión argumentando, según dice Soria ya, que usted tacha de alarmistas las declaraciones de petición de ayuda, por el baile de cifras, por hablar de situación contenida cuando hay traslado de pacientes, por hablar de unas fotos que le llegaron en el que había muchas personas en la calle en Soria, y por primar el criterio del número de habitantes sobre el de las necesidades reales de la población, teniendo una tasa de contagios más elevada que el resto de territorios de la comunidad. ¿Qué responde a la plataforma Soria ya? Bueno, pues buenos días, Adrián. Buenos días, plataforma Soria ya. Yo lamento enormemente que se sientan así, que sientan que han sido no bien tratados o descuidados, porque no hay nada más lejos de la realidad. Desde el primer momento detectamos cuáles eran las zonas donde había una incidencia acumulada más alta, y desde el primer momento detectamos que una de ellas, pero no la única, una de ellas era Soria, y por lo tanto nos ha preocupado mucho. Y tanto es así que mucho antes que otras personas hicieran determinadas declaraciones, mucho antes de eso, nosotros lo habíamos trasladado al Ministerio de Sanidad y habíamos pedido ayuda, y mucho antes de eso, el propio presidente del gobierno de Castilla y León pidió a Pedro Sánchez, al presidente de España, del gobierno español, le pidió que ayudara a Soria, y detectó que había un problema en Soria igual que había un problema en Segovia. Entonces, mucho antes de eso, nosotros dimos la voz de alarma diciendo que teníamos un problema y que necesitábamos ayuda. En cuanto a lo de las calles y las fotos y demás, el día antes lo dije para Valladolid y no pasó absolutamente nada, y lo diré para cualquiera de los sitios donde me lleguen fotos donde haya personas paseando, o personas en grupos de cuatro o cinco personas, y no deben de tomárselo a mal. Es decir, ahora estamos diciendo que lo más importante es la cuarentena social y la contención, y estoy segura que la mayor parte de los sorianos, la grandísima mayor parte de los sorianos, está haciendo las cosas bien y lo que tenemos que hacer todos es hacerlo, si es posible, 100%, porque eso minora el número de contagios. En cuanto al criterio del número de habitantes para el despliegue, no es así, o sea, no es así. Estamos mandando todo lo que necesita Soria y el número de test que se necesitan para cubrir a la población que ahora mismo tiene que ser testada, con lo cual no es así. Y en cuanto a que digo, la situación contenida. Vamos a ver, y esto les pedí disculpas a los profesionales de las UCI, porque nosotros hablamos de situación contenida cuando todavía no hemos llegado al 100% de la ocupación de las camas de UCI. Ellos no han llegado al 100%, pero también es verdad que ellos están muy cansados, porque están trabajando al 250%, y nosotros lo que estamos haciendo cuando se puede, en la medida en que se pueda, nosotros estamos haciendo traslados para dar estabilidad a ese hospital. Y nos preocupa tanto, Soria, que hemos hecho todo lo posible para que tengan profesionales altamente cualificados para ayudar a nuestro hospital por si esto se prolonga en el tiempo y llegan a tener situaciones de más cansancio nuestros profesionales. Soria nos preocupa, y nos preocupa mucho, y nos ha preocupado desde el primer momento. Y yo no quiero que lo duden ni un solo momento, porque no ha sido así. No ha sido así. Nos ha preocupado quizá más que otras zonas. ¿Por qué? Porque tenían más casos. Y desde mucho antes que esto saltara a prensas o saltara, habíamos notificado la señal de alarma y habíamos pedido ayudas. Soria, de verdad, estamos con vosotros. Queremos que os pongáis bien, queremos ayudaros, y desde luego no vamos a cesar ni un poco en los esfuerzos que hacemos para que estéis bien. Felipe Ramos, El Mundo de Valladolid, para la consejera de Familia. ¿Cómo valora y qué va a hacer ante la denuncia a la Junta del Defensor del Paciente en la Audiencia Nacional por el elevado número de muertos en residencias en la que habla de dejación de funciones? Gracias. Le aseguro que en ningún momento, en ningún momento, ha habido dejación de funciones. En ningún momento. Esta consejería siempre ha dado a este Gobierno todos, todos los datos con absoluta transparencia. Tanto los fallecidos por coronavirus como los fallecidos con síntomas compatibles. Siempre. Y en ningún caso ha habido dejación de funciones. En esta crisis, cuando pase, cada uno tendremos la responsabilidad de las actuaciones que hayamos hecho. La Administración, las residencias, los centros, las familias, todos. Pero le aseguro que no ha habido dejación de funciones. Y me van a permitir que les ponga un ejemplo, porque se nos olvida, lo decía antes, que cuando hablamos de las residencias estamos hablando de personas, no de números. No voy a decir ni qué residencia es, ni dónde está, por supuesto, para respetar el anonimato. Hay una residencia que no tenía ningún caso de coronavirus. Ninguno. Ni confirmados, ni con síntomas compatibles, ni en aislamiento. Una mujer de esa residencia, una madre, veía todos los días a escondidas a su hijo con síndrome de Down. El hijo iba a verlo y ella lo veía a escondidas. La residencia tiene ya casos. Yo me pregunto, ¿ha habido dejación de funciones o es que somos personas? Las personas que están en la residencia son personas. Y lo hemos dicho muchas veces. Lo cruel de esta enfermedad, de este virus, es que es un virus que se contagia muy fácilmente y que afecta a las personas más débiles. Y tenemos que trabajar todos y hacer todo lo posible para que haya el menor número de afectados. Y no les quepa ninguna duda que este Gobierno lo está haciendo. Tenemos dos últimas preguntas. Laura Ríos, Cadena Copé, para la consejera de Sanidad. ¿Qué porcentaje de la población estaría infectada por COVID-19, teniendo en cuenta los casos confirmados y los registros de Medora? Pues aproximadamente un 1,75% de la población estaría afectada por el COVID-19. Es decir, es una cifra que cuando se ve el porcentaje es baja. Lo que pasa es que tiene trascendencia y tiene impacto. Y Arturo Posada, del Norte de Castilla. ¿Prevene alguna medida extraordinaria en la residencia asistida de Segovia? Van 58 fallecidos, 10 en las últimas 24 horas. ¿Pueden confirmar que es una de las más afectadas en toda España? Pues yo no sé si es una de las más afectadas de toda España. Pues yo no conozco cómo están las residencias de toda España. Les aseguro que a mí me preocupan todas y cada una de las residencias, pero de las de Castilla y León. La residencia asistida de Segovia, lo hemos explicado más veces, es de las residencias más grandes que tiene la comunidad, de los centros propios más grandes y donde están las personas más dependientes y más débiles. Por eso es una de las que más mortalidad tiene. Desde luego seguimos trabajando nosotros, Sanidad, todos para intentar minimizar esos datos. Aquí terminamos. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Felices días en la medida de lo posible. Cuídense mucho y, por favor, quédense en casa. Gracias. 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 Gracias.